Bienvenidos a una nueva clase de matemáticas para sexto grado trabajaremos en la unidad 12 cantidad por unidad y daremos inicio a la lección 3 comparar la rapidez soy la profesora dafna carina reyes y la clase de hoy tiene por nombre comparemos la rapidez el objetivo que pretendemos alcanzar es conocer formas para comparar la rapidez el material que necesitaremos es el libro del estudiante cuaderno de trabajo lápiz grafito y borrador el contenido podemos encontrarlo en la página 187 de la guía del docente y la página 141 del libro del estudiante iniciamos esta lección comparemos la velocidad con el siguiente problema en tres escuelas midieron el tiempo en que los niños recorrían cierta distancia la siguiente tabla muestra el mejor resultado de cada escuela podemos observar que estas son las escuelas escuela 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 b y escuela c el nombre de los participantes son manuel de la escuela a luís de la escuela b y donaldo de la escuela c la distancia en metros que recorrió 50 metros en 11 segundos que corresponde al tiempo luis recorrió 50 metros en 11 segundos y donaldo recorrió 50 metros en 9 segundos y que nos tiene una pregunta cuáles resultados puedes comparar sin necesidad del cálculo es decir solamente viendo los datos que la tabla nos muestra también vamos a suponer que cada niño no cambió su rapidez durante el recorrido entonces vamos a responder la siguiente pregunta quién corrió más rápido manuel o luís entonces si nosotros observamos los datos que nos proporciona la tabla vamos a observar que manuel como ya habíamos mencionado recorrió 60 metros en 11 segundos ahora veamos qué ocurrió con luís luis recorrió 50 metros en 11 segundos que pueden decir ustedes respecto al tiempo que se muestra en la tabla en cuanto a manuel y a luís muy bien el tiempo es el mismo ambos tienen 11 segundos en esos 11 segundos manuel recorrió 60 metros y en los mismos 11 segundos luis recorrió 50 metros entonces quién corrió más rápido manuel o luís si ya hicieron la comparación de la distancia que recorrieron manuel y luís en el mismo tiempo que es de 11 segundos entonces podemos determinar que el niño que corrió más rápido es manuel ya que él corrió más distancia en el mismo tiempo entonces este es un resultado que nosotros pudimos concluir sin necesidad de hacer ningún cálculo solamente realizando una comparación de los datos que la tabla nos muestra vamos con la siguiente pregunta seguimos trabajando con la misma tabla y los mismos valores quien corrió más rápido luis o donaldo en el caso de luís recordemos que él corrió 50 metros en 11 segundos y donaldo corrió 50 metros en 9 segundos podemos observar que ellos corrieron la misma distancia pero en diferentes tiempos luis se tardó 11 segundos para correr 50 metros y donaldo se tardó 9 segundos para correr la misma cantidad de metros que son los 50 si realizamos la comparación entonces podemos dar respuesta a esta pregunta quien corrió más rápido luis o donaldo y determinamos que fue donaldo porque corrió la misma distancia que son los los 50 metros en menos tiempo ya que donaldo solamente se tardó 9 segundos y luís se tardó 11 este es otro resultado que nosotros podemos comparar sin necesidad de realizar ningún cálculo simplemente analizando los datos que nos muestra la tabla vamos a la tercera pregunta vamos a la tercera pregunta quien corrió más rápido manuel o donaldo manuel recorrió 60 metros en 11 segundos y donaldo recorrió 50 metros en 9 segundos tal como podemos observar en ambos casos la distancia es diferente y también el tiempo es diferente entonces aquí si necesitamos realizar algún planteamiento operacional para dar respuesta a esta pregunta y vamos a tomar la forma en la que realiza el ejercicio suyapa suyapa nos dice que compara la distancia recorrida en un segundo entonces para saber cuánto recorrieron de distancia en un segundo nosotros debemos realizar el siguiente planteamiento operacional comenzamos con los datos de manuel vamos a dividir 60 que es la distancia entre el tiempo en el que se recorrió esa distancia es decir 11 si nosotros dividimos 60 entre 11 entonces vamos a saber cuál fue la distancia que se recorrió en un segundo 60 entre 11 es igual a 5.4 eso quiere decir que manuel recorrió 5.4 metros en un segundo ahora vamos a ver lo que ocurre con donaldo donaldo recorrió 50 metros en 9 segundos si nosotros queremos saber cuál es la distancia que recorrió donaldo en un segundo entonces vamos a dividir 50 que es la distancia entre el tiempo que empleó donaldo para recorrer dicha distancia 50 entre 9 es igual a 5.5 eso quiere decir que donaldo recorrió 5.5 metros en un segundo observemos el siguiente esquema esto es lo que recorrió manuel en un segundo y esto es lo que recorrió donaldo recuerden que manuel hizo un recorrido de 5.4 metros y donaldo hizo un recorrido de 5.5 metros esta línea nos representa la el tiempo en el que hicieron ese recorrido que es de un segundo entonces en un segundo nosotros podemos observar que donaldo recorrió una mayor distancia por lo tanto en esta pregunta quien corrió más rápido manuel o donaldo vamos a decir que fue donaldo quien corrió más rápido en este planteamiento como ya les había mencionado si fue necesario que nosotros realizáramos alguna operación para concluir con nuestra respuesta vamos a ver ahora la opción que nos da iris de encontrar o de dar respuesta a esta pregunta iris dice que comparó el tiempo que necesitaron para recorrer un metro entonces el planteamiento operacional en el caso de manuel será el siguiente vamos a dividir 11 que es el tiempo entre 60 que es la distancia y de esta forma vamos a saber cuál es el tiempo que se que se necesitó para recorrer un metro 11 entre 60 es igual a 0.183 y estos puntos nos indican que hay cifras decimales que no están escritas ahora en el caso de donaldo vamos a hacer la división de 9 que es el tiempo entre 50 que es la distancia 9 entre 50 es igual a 0.18 eso quiere decir que manuel para recorrer un metro se tardó 0.183 segundos y donaldo para recorrer un metro se tardó 0.18 segundos si observamos el esquema vemos entonces que en el caso de manuel vean ustedes lo que ocurre con el tiempo y ahora comparemos lo que pasa con el tiempo en el que realizó el recorrido donaldo acá podemos observar que se tardó mayor tiempo manuel para recorrer un metro eso quiere decir que donaldo corrió más rápido porque él se tardó menos tiempo que manuel en recorrer un metro y esta es otra forma en la que podemos encontrar o dar respuesta a la pregunta que teníamos una fue la forma en la que lo realizó su yapa y la otra en la que lo realizó iris muy bien esto ha sido todo por hoy soy la profesora Dafne Karina Reyes hasta la próxima y y y y y y Gracias por ver el video